¡Sigue la cum! Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Uno, uno de esos Uno mojado Beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, un enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca de ser Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amara Dime pa' qué tanta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecha el vaipel, solo bésame bien ¡Listo! 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 Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Una despedida tiene que valer la pena Quiero que sea un contacto a lo mafioso Que sacándote tu lengua toque fondo mi sentimiento Y nadie sabe lo que mi cara disfraza Que llora, que llora, que llora Que llora, que llora Un beso lento, un beso tierno Un beso peludo en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente ¡Ay, ay! Un beso en la boca Dame, dame un último beso ¿Qué puedes estimularme? ¿Me hagas placer esa pulpita? Dámelo con vos, si aún me amara Dime pa' qué tanto, pregúntame ¿Cuánto pongas la mía bien juntas? Aprovecha el baile, solo pesame bien ¡Ay, ay! Un beso, vale! ¡Ay, ay! Un beso en la boca ¡Ay, ay! Un beso en la boca